www.achiras.net.es, el portal de Girón. Osteriel, pongo, hemos bautzado. ¿Qué tiempo está ya al servicio? Al servicio está hace cinco años. En el kilómetro 45 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y a cinco minutos de Girón. ¿Qué es lo que ofrece este lugar? A los visitantes hay diferentes formas de divertirse, si les gusta el deporte extremo, tenemos la pista de motocross, si les gusta el fútbol, tenemos un estadio completo en perfectas condiciones, tenemos canchas de múltiples, tenemos piscinas, tenemos hospedajes, tenemos propiedades para acampar, puede ser con grupos de 100, 200, 300 personas. Han venido grupos de Quito, de Guayaquil, del área mismo de la Azuay, pero hemos tenido grupos bien grandes. Está asentado en una extensión de 19 hectáreas de terreno. ¿De dónde nació la idea de hacer esto, sería aquí? Nació la idea de que por el bien de mi cantón, de mi Girón, de mi vida, que siempre me ha gustado emigrar a un país verdaderamente que me acogió y la mentalidad fue invertir en mi país, crear fuentes de trabajo, para que la gente trabaje, crear fuentes de trabajo, porque verdaderamente Girón está quedándose por atrás. De eso nació el mental, digo, no, podemos hacer algo más, mejor, mejor, atractivo, para que la gente venga, visite, se sienta cómodo, se sienta en casa. Y aquí tiene de todo, tenemos, hacemos programas familiares, tenemos actividades familiares, reuniones familiares, de amigos, de grupos, de vienen del exterior, aquí se reúnen. Queremos darles los servicios, es por la idea, crear esa forma de, para que, para valorar verdaderamente a, como inmigrantes que fuimos y crear una comunidad que se sienta como en casa. La capacidad de hospedaje de este lugar. Para acomodar aproximadamente 90 personas, pero cómodamente 50. Queremos por el bien del deporte, por el bien de mi mentalidad, ha sido por el bien del deporte, de mi pueblo, de mi cantón, y de mi cantón vecino, que adoro, a los chabelos, me han visitado, pero en cantidad, la mayoría, tengo equipos participando, y la mayoría son de Santa Isabel, mayoría de equipos de Santa Isabel, y de Cuenca. Y les invito verdaderamente a todos, para que vengan, visítenos, ¿no? La entrada no cuesta nada, es gratuita, viene venir aquí. Para reservar algún espacio, algún cupo, o hospedarse, ¿a dónde deben remitirse? Deben remitirse al número de teléfonos, es 09880-84856, o también pueden hacer mediante el Facebook, Estadio Rosa de Gómez. ¡Gracias!